Con el equipo de ABC Rural habíamos llegado hasta la estancia Ñarro Sacué, ubicada en Misiones. Allí conocimos el sistema de producción que vienen desarrollando y que tiene que ver con la cría de corderos y reproductores. Y conversamos con la doctora Malú Ayala, encargada de la producción de húmedas. El objetivo principal es de producción de carne. Luego tenemos la parte reproductiva que serían con las hembras de la cabaña. Tenemos nuestros carneros Texel, al igual que tenemos un carnero en conjunto con la cabaña Los Corderos. Y luego también implementamos la inseminación por la paroscopía. Para mejorar la genética se compran semen ingleses. Tenemos dos carneros machos, productos de esa inseminación. Manejo de ovinos por categorías y tipo de pastura en donde desarrollan la cría. Sí, tenemos distribuidos más o menos por hectáreas. Y los animales van por categorías. Macho, hembra, cordero, carneros. Entonces para un aprovechamiento de la pastura. Y van rotando. Van rotando, va descansando un potrero, van a otro. Y después vuelven para poder aprovechar. Tenemos 320 cabezas. Bueno, de esas 320 tenemos 45 machos corderitos. Tenemos unas 50 hembras, corderos. Tenemos otros 70 machitos que son para engorde, para faena. Van distribuidos. Cada grupo tiene su potrero asignado que después va cambiando. Se va rotando para que pueda descansar el potrero. Y en mayor cantidad tenemos pasto natural. Tenemos un ingeniero que es el encargado del tema de las pasturas. Él es el que viene a hacer todas las revisiones correspondientes en ese sector. Y viendo también si se encuentra ya apto para su utilización. Y por la estación que nosotros tenemos, el clima acá en Misiones, comida casi no nos falta. Al igual que en verano. Siempre la cabaña se prepara, ya sea con pardos también. Entonces para tener en confinamiento por ahí las heladas, por ahí si viene una helada. Los mantenemos todos en la cabaña, resguardados del frío. Entonces los mantenemos con alimentos ahí en la cabaña. Balanceados para cada categoría. Tenemos balanceados, sal mineral. Se va a la mañana, a la tarde. También por categoría. Los balanceados vienen por categoría. Tenemos el de mantenimiento, que ya son para los bovinos en general. Luego tenemos el engorde, que son para los machos, que son para faena. También los corderitos, ya que pasan de... Hay un balanceado free fin, después crecimiento. Luego van para engorde. Luego tenemos el balanceado lactancia, para lactancia. Esto todo son por categoría. Gracias. ¡Gracias! Gracias por ver el video.